¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió entonces este Alava Rule Breaker, una carta que se ve bastante interesante, hay que decirlo, está un poquito caro. Vamos a revisarlo, pero antes nuestro patrocinador, U7buy. La mejor página de monedas es U7buy, es la más confiable y lleva años en el mercado. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CESWON para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7buy, la mejor página de monedas, link en la descripción del video. Ahora sí, Alava Rule Breaker, muchachos, tenemos dos versiones. Esta versión que tiene más físico y la versión que tiene más defensa, pero menos físico. Ahora, ¿cuál recomiendo? ¿Yo por qué te voy a recomendar esta? Porque el estilo de química ancla lo convierte en lengthy y en teoría sube su defensa, como el que tiene más defensa, pero también aumenta su físico y aumenta su ritmo, que son estadísticas muy importantes para un defensor central. Y hay que decir que esta nueva dinámica de los lengthy van muy bien, sobre todo en el tema aceleración. Entonces, es por eso que te voy a recomendar este Alava con ancla. Ahora, el otro también lo puedes volver lengthy, pero con un arquitecto. Aumenta su físico, pero aumenta su pase también. No necesitamos mucho más pase en este Alava. Yo prefiero un ancla y que también aumenta su físico, su defensa y su ritmo. Es por eso que yo fui por este Alava. Ahora, muchachos, vamos a revisarlo y vamos a ver sus estadísticas y más adelante en las conclusiones veremos si es que vale la pena. 1,80m de altura, medio y medio en sus índices de trabajo. No me gustan mucho estos índices. Izquierdo del 3 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala. Por estadísticas, yo creo que es una carta que tranquilamente puede ocupar una función de MCD. Es más, si lo vas a usar de MCD puro, te lo recomendaría más por las monedas en esa posición que como DFC. Con respecto a los rasgos, solamente CPU. Si analizamos sus atributos, el ritmo de 81 ya está bastante bien. Con un estilo de química ancla, aumenta a 85. Vamos a ver qué tan rápido es. No olvidemos que es lengthy. Con respecto a los tiros, esto, muchachos, no importa mucho. Es un MCD. Con respecto a los pases, tiene buena visión. Tiene buenos centros. Esto no nos importa mucho. La precisión de tiro libre. Bueno, sí interesante patear tiro libre con él. El pase corto de 91. Got. Pase largo de 82. Está bien, muchachos. Es por eso que como medio campista también puede cumplir una función bastante importante este Álava. Muy buen pase para un jugador en su posición. Como DFC también. Sigue siendo un muy buen pase. Con respecto al regate. Hay que decir que, obviamente, por el body type. Es un defensor central que se ve anchito en la cancha. Se va a sentir un poco tosco. No hay que tener duda de eso. Sin embargo, es un regate bastante decente. Para un defensor central ya es bueno. Pero es decente para un medio campista. No olvidemos que mucha gente va, por ejemplo, con un Quesie. Este Álava es mejor que Quesie como medio campista. Y Quesie rinde muy bien en esa posición. Es un poco tosco, sí. Pero, muchachos. Es un regate, repito, decente. Buenas reacciones de 91. Esto nos importa más para defender. Buen control de balón de 88. Esto sí me gusta. O sea, regates no vamos a hacer skills con este Álava. Una que otra puedes hacer. Pero no te recomiendo buena compostura. Con respecto a la defensa se ve muy sólido. Tiene 4 puntos menos que la versión de 91. Sí, obviamente. Pero con este estilo de química ancla. Las intercepciones se elevan a 93. El cabecea 84. La percepción defensiva 95. Las entradas a 90 y algo. Las barridas a 93. Las entradas a 94. Muchachos. Interesantísimo. Con este estilo de química ancla. Cosa que no podemos hacer con el otro Álava cuando le pongamos arquitecto. Prácticamente igual a las estadísticas defensivas. Y con respecto al físico. Tiene un muy buen salto. Se eleva a 99. Energía a 84. Que es una energía bastante buena. Cosa que no tiene el otro Álava. Porque tiene 4 puntos menos si no me equivoco. O 5 puntos menos en el físico. Ojo. Y con esa energía ya tranquilamente puede desempeñar una función de MCD. Fuerza de 88. Muy buena fuerza. Se eleva a 96. Agresividad de 88. Que se eleva a 92. Una carta que se ve muchachos muy top. En ambas posiciones. Como defensor central. Como mediocampista. Vamos a probarla en ambas. Y vamos a ver que tal rinde en clasificatorias de FUT Champions sobre todo. Así que sin más dilación. Vamos allá. Ok. Primer partido para probar este Álava. ¿Con qué equipo nos enfrentamos? Quiero buenos delanteros para probarlo bien. La Bradinha. A ver. Vamos a ver su equipo. Debería ser pan comido para Álava. Debería ser pan comido. Vamos a ver. ¡Uh! Gran corte ahí de Álava. Gran corte ahí. Ahí se notó que la defensa es top. Muy buena entrada. A ver. Vamos a probar. Es que los pases largos no deberían ser complicados. ¿No? Perfecto. Esto ya es mucho. ¿O no? ¡Uy! Buen pase. Tiene buen pase también este Álava. Ahí me equivoqué yo. Álava ritmo. Bueno. Este Álava te tiene cerca y ya te la quitó. Muy buenas entradas hasta ahorita. Muy buena percepción defensiva también. Bien Álava. ¡Uy! Álava de MSD. Álava de MSD pa. Ahí está su Lenzi. Muchachos. Ojo de MSD. A ver. Ven acá. ¡Uy! Uy! Uy. Muchachos. Álava de MSD. Cuidado. Cuidado porque tiene... O sea, tiene un regate bastante decente en esa posición. Vale. Ahí lo proyectamos Álava. ¿Y por qué no probamos algo? ¿Por qué no probamos algo? Es rápido también, eh. Pero sí. No es tan ágil. Ojo. Mira. Ahí por ejemplo. Hay que soltar la... No hay que tratar de regatear mucho con Álava, eh. Está muy bien su regate para hacer defensa. Pero después... Cuidado. ¡Uy! ¿Y si metí a gol Álava? ¿Por qué no? No he probado... No he visto cuánto disparo tiene. ¿Tiene disparo Álava? Álava tiene... No. Tiene 59 en remates. No es malísimo disparando, eh. No disparen con Álava. Bien, Álava. Bien retrocedido ahí. Perfecto. Y perfecto posicionamiento ahí. Como MSD me está gustando mucho. Ojo con esto, eh. Bien. Buen corte ahí, Álava. Vamos. Se siente muy rápido, eh. Bien, Álava. Perfecto. Se siente muy rápido. A ver, probamos. Uy, no. Quise probar. Es que no se gira. Eso sí. Tengan cuidado con el regate si lo van a usar a DMC. Uy, Álava. Mira. Miren ahí el ritmo. Miren ahí el ritmo. Golazo de Álava. Lenti. Lenti, muchachos. Con ancla. Definitivamente no me arrepiento de haber escogido esta opción. Porque el de físico con ancla es Lenti y ahí pudimos ver, ¿no? El tema físico no lo desplazaron en fuerza y ahí me metí un golazo con solamente ritmo. Bien, Álava. Bien cubierto ahí. Perfecto. Es bastante rápido, eh. Abrimos el juego. El cambio de juego también me encanta. Muy bueno. Buen pase a Modric. Buen pase ahí. Como MSD, muchachos. Me está gustando. Uy. Uy. Me faltó un poquito ahí. Como MSD me está gustando, ahí retrocede muy rápido. La velocidad se nota bastante en este Álava. Y ahí, repito. No hay que tratar de entretenernos mucho con el balón si lo usamos en esa posición. Bien, Álava. Perfecto. A ver. Ese tiro está muy roto, pero es muy difícil que Álava haga desde ahí también. Eh, profe. Falta, ¿no? A ver. Álava, si no me equivoco, tiene precisión de tiro libre. Eh, 87. No está mal. Me va a mover al portero sinvergüenza. Sí. A ver, Álava. ¿Qué tal? Bueno, aunque sea fue al arco. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a las conclusiones de este David Álava. Es una carta que me encantó, muchachos. Como defensor central. Pero sobre todo como MCD es una carta que realmente me sorprendió. Me hizo goles, me hizo asistencias, pero sobre todo me cortó muchos balones. Bastante sólido en el tema defensivo. Y para crear juego, si es que lo quieres usar de MCD, ahora como MC no. Como MCD puro, claro que sí. Claro que sí, te lo recomiendo. Si es del minuto uno, puedes ponerlo en esa posición. Vamos a ponerle en nota sus estadísticas. Vamos a hablar un poco más a detalle de él. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Vamos a ver si traemos la review del que tiene más defensa. Aunque muy pocos se van a hacer. Cualquiera de las dos versiones porque está un tanto caro. También vamos a hablar de esto. Con respecto al ritmo, muchachos. Le voy a dar un 8.5. Este Álava es lento y con este estilo de química ancla. Y se nota un montón como acelera el ritmo. Muchachos, es muy bueno. Es muy bueno este Álava. Le voy a dar un 8.5 con este estilo de química ancla. Incluso le podría poner un poquito más. Porque se siente muy rápido. Ojo con esto. Con respecto al tiro. Obviamente, solamente nos importa el tiro. Si lo vamos a ocupar de MSD. Aunque ni tanto. Porque tampoco es que lo proyectemos tanto al ataque. Obviamente lo vamos a utilizar netamente para defender. Pero si necesitamos un poco de regate y pase. Que si tiene este Álava en esa posición de MSD. El tiro no nos importa tanto. Pero sería una falencia. Siempre y cuando lo uses en posiciones ya más de mediocampista. Le voy a dar un 7 de 10. Me hizo un gol. De todas maneras. Pero más que todo fue por un tema de ritmo. Y un tema de físico. Que el físico sí se nota. Con respecto al pase. Le voy a dar un 8.5. La visión es buena. Muchachos. Los triangulazos a bandas. Lo hizo muy bien. El pase corto es buenísimo. De 91. Muchachos. Muy bueno. Es por eso que como mediocampista. Es una carta muy interesante. El control de balón también se nota que es muy bueno. Tanto como defensor central. Como mediocampista. En serio. Se nota el regate. Se nota que es bueno. O al menos es decente para un jugador en su posición. Tranquilamente. Repito. Puede funcionar como MSD. Por ejemplo. Tenemos un Quessier. Un Quessier. Corta balones como loco. No es tan rápido como este Alaba. No tiene el regate de este Alaba. Obviamente. Yo voy a preferir este Alaba. Por encima de un Quessier. Mil veces. Claro está. Por eso. Puede funcionar tranquilamente como MSD. Se me vino a la cabeza Quessier. Pero este Alaba es mejor. Claro está. Con respecto a la defensa. Solidísimo. Muchachos. Solidísimo. Tiene cerca al rival. Ya va a interceptar ese balón. Yo siento la carta. Como dicen sus estadísticas. Con el estilo de química. Siento más de un 90 en intercepciones. El cabecero juega aéreo. De todas maneras. No es del todo malo. 80 se le da 84. La percepción defensiva. Es muy buena. Está muy bien ubicado. Lo que me gusta de este Alaba. Es que brega bastante rápido. Con el L2. Ojo con esto. Las entradas son buenísimas. Como hemos podido ver en los clips. Los primeros clips que vimos. Ya fueron entradas muy top de este Alaba. Con postura también muy buena. No creo que tenga nada que envidiarle. Al Alaba de defensa. No tiene nada que envidiarle para mí. Sobre todo con este estilo de química ancla. Con respecto al físico. Muy buen salto. Esto se nota. La energía es bastante buena. Sobre todo si lo vamos a usar como MCE. Como mediocampista. No podemos hacer esto con un. Por ejemplo. Alaba de 91 de defensa. ¿Por qué? Porque no tiene tan buena energía. Como este Alaba. La fuerza de 88. Se nota muchachos. Lo vimos clarísimo. A la hora de cortar balones. Esto se nota un montón. Pero lo vimos mucho más claro. Cuando lo proyectamos al ataque. Y metió el cuerpo. No lo lograron desplazar. Pero para nada. Buen balance. Buena fuerza. Agresividad. También esto se nota. A la hora de ir a cortar balones. Me encantó. También el tema físico. Es por eso que le voy a dar un 9 de 10. Incluso en defensa y físico. Le podría poner un poco más de calificación. Pero 9 de 10. De todas maneras. Ya sabemos que es sólido. En ambos atributos. Rendimiento. Le voy a dar un sólido. 9.2. Es un rendimiento top. Para mí. Como mediocampista. O como defensor central. Es un rendimiento top. Por eso que. Si me estás preguntando. Oye. ¿Vale la pena Alaba? Sí. Por rendimiento. Sí. Ahora. Por las monedas. Es otra cosa. Está aproximadamente. 307 mil monedas en consolas. 332 mil monedas. En PC. Es un precio un tanto elevado. Hay que ser sinceros. Si lo vas a usar como defensor central. Tienes alternativas interesantes. Tienes a Rüdiger. Tienes a Militao. De su mismo equipo. No van a ser mucho peores que este Alaba. Es más. Te van a ofrecer un rendimiento. Bastante similar. Ahora. Este Alaba. Sí tiene más regate. Y más pase. Esto sí se nota. Pero. Obviamente. Ni a Rüdiger. Ni a Militao. Ni un Van Dijk. Ni la mayoría de defensores centrales. Lo puedes utilizar como MCD. Ahora. No tiene ese cambio de posición. Ojo. Solamente lo puedes usar como defensor central. Pero si en el minuto 1. Usas una línea de 3 defensores centrales. Rüdiger. Militao. Por ejemplo. Y este Alaba. En el minuto 1. Cambias la formación. Para que este Alaba. Sea MCD. Y te entre con toda la química. Alaba. Recomendadísimo. Como MCD. Como defensor central. También es muy bueno. Pero ya siento que estás pagando. Muchas monedas. Ya que tienes alternativas. En esa posición. Repito. Como MCD. Este Alaba. Me ha encantado. Muy rápido. Muy sólido en defensa. Muy buen físico. Buen regate. Buen pase. Muy completo en esa posición. Le faltaría un poco el tema tiro. De todas maneras. Siento que está un poco caro. Yo hubiera pagado unas 200 mil monedas. Por este Alaba. Hasta 250 mil. Pero 300 mil más. No creo que valga tanto la pena. Es por eso que le voy a dar una calificación. De 7.5. Muchas gracias por ver esta review. En YouTube. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Vamos a tratar de traer la review. Del otro Alaba de defensa. Vamos a ver si alguien me presta la cuenta. Nos vemos gente. Gracias. Adiós.